Selly estuvo presente en la noche crema Selly quiere jugar por la U, según me han comentado mis fuentes, él ha dicho, yo no quiero jugar ni un año más en ese equipo chico lamentablemente pero es que así me comentó mi fuente no, no es bueno es verdad, pudo ser Valentín, Valentín estaba también en el estadio bueno, no voy a mencionar mi fuente lo cierto es que ahora parece que un equipo de Inglaterra, no de la primera división sino del ascenso sí, obviamente no va a ser un equipo de la primera división quiere comprar a Selly, ¿cuál será? recordemos que hace un rato creo que hace un año o dos, se habló espérate, espérate después tú complementas hace un rato se habló del Sheffield United interesado en contratar a Yuriel Selly, Fano ¿eso significa que se viene el proyecto Selly? No huevón, no se viene el proyecto Selly lo que pasa lo que pasa es que aparentemente van a hacer ahí una jugada que es que un equipo inglés lo compre y lo prestan a la U yo, como venía diciéndose como 15 directos Selly tiene un contrato con Manucci que únicamente le deja salida del club al exterior él no puede salir de Manucci a no ser que sea comprado por un club extranjero y van a hacer la jugadinha van a hacer drástica de lo compre el club inglés y lo presta a la U exacto en otras palabras le van a meter la pinga a Manucci ya está en otras palabras le van a meter la pinga a Manucci ya está Mano pero podemos decir que sacamos a un jugador de Inglaterra o no? sacamos 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 bueno no pero lo está comprando un club inglés o no? ya es mucho cuando Chucha compró un club inglés alguien de la U y se le ha salido de canto al lado Mano cuando Chucha Mano cuando Chucha al fin de al mutearlo mutearlo ya está lo muteé escúchame quiero leer quiero leer el comentario de Matt Leo que ha dicho lo siguiente no te muevas tanto Yolt que así duele más a tener en cuenta y por eso lo hemos silenciado y al día de lo muteado es un poco así es que escúchame le han hecho una jugarreta ahora seguramente el representante de Selly ha ido a buscar algún equipo del extranjero que sirva de club puente que en el fútbol existe un montón de clubes puentes yo les podría mencionar varios casos pero no lo quiero hacer no lo quiero hacer no lo voy a hacer no 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 voy a hacerlo porque tenía tengo amistad tengo escúchame escúchame este por eso por eso la U ha ido a buscar un club puente que le sirva para poder fichar a Selly que se vaya al extranjero y luego aparece jugando en la U en resumidas cuentas a Manucci le mete en toda la gamba mira Mano plata es plata Mano yo estoy feliz Mano vino recién claro eso me dicen las prostitutas también Mano no no Galve 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 te fuiste a la mierda y luego por qué lo patievo y luego por qué lo patievo Galve este es el primer comentario inoportuno que haces en toda esta nueva temporada Galve ¿cómo vas a tirar esa frase? espérate que cargo Mano el otro día estaba hablando con Bruno Val acerca del tema de la huelga este tema de derechos televisivos que está DirecTV que está este si está DirecTV está Gol Perú está el tema de la Federación Peruana en el medio 1190 Sports y Bruno Val me dijo Mano al final del día a mí me llega el pincho yo tengo DirecTV tengo Gol Perú lo voy a ver igual y lo confirma y lo confirma y lo confirma ese huevón ese huevón ese huevón ahora yo golpeo tu cuenta Amazon Prime Mano mira oye puta abrí mi Pokémon y me encontré los tiempos de Dios son perfectos la puta madre huevo y encima lo captura oye que le ponga el nombre Fano oye mierda oye oye es mentira oye 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 Mano yo no vuelvo a revisar el Discord lo que he puesto y encima se ha puesto se ha puesto a Bubacar chato pero con derechos 24 oye basta 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 oye Fano ah ya ve escúchame hay algunos que me están poniendo Fano Central Córdoba obviamente que es de Córdoba pez huevón para aclararles en su ignorancia acabo de buscar en Wikipedia para estar seguro y efectivamente el club atlético Central Córdoba es de Santiago del Estero como yo les había mencionado y se los quería decir porque Santiago porque no no es Santiago del Estero es una región conocida porque hay mucha este como decirlo es como el norte de Perú también es muy como Piura es como no sé si ustedes han leído este 100 años de soledad ya algo así Santiago del Estero es conocido porque se reproducen entre familiares por eso quería tirar la referencia de Santiago del Estero y mi confusión con Rosario es porque hay otro equipo que también tiene el mismo nombre que es de Rosario y que yo lo conozco porque ahí jugaba el histórico Trinche Karlovich así que no me diga es de Córdoba pez huevón no no es de Córdoba Macondo gracias Rancap es un tipo que sabe de literatura no se lo para Rancap eh y Santiago del Estero es el Monterrey de Sudamérica en Monterrey pasa lo mismo ojito eh ojito sabes donde también pasa lo mismo según me contó Valentín en el interior de Uruguay también Martín Deporre a ver Martín Deporre confirmado de fiente pero desmiente eso no es verdad señor acá en San Martín Deporre es un distrito de valores católicos señor y tú cómo sabes es un distrito de valores católicos saludos a Vargas Llosa dicen acá guau guau y Francisco dice ayayay y ese zeta de Virgo manos y al fin invierte ese isca al mes que ganas de YouTube al menos arregla el soquet que cuelga de tu techo un saludo un saludo para Pancho mano Pancho viene y me maletea mano pero tiene razón no está conforme Pancho no está conforme es que es exigente es exigente tiene razón Pancho tiene razón Pancho es como ese profesor exigente de la universidad bueno les estaba diciendo a ver eh yo quería hacer una pregunta de Alianza que justo ya cortaste pero de todas maneras ¿tú crees que lo único que tiene bajo ahorita Alianza es este el técnico? no ¿cómo va a ser? yo no creo que Alianza tenga bajo el técnico ojo lo único que tienen bajo es Bayón o sea sí sí te diría que los puntos más flojitos en la Copa Libertadores pueden ser Bayón y Richie Lagos pero no creo que el punto bajo sea el técnico a mí Chicho Salas me parece un entrenador con mucho potencial proceden a votar la fecha 5 a mí me parece que Chicho Salas tiene potencial a mí me gusta lo que él plantea me parece que es un entrenador que a ver quizás por ser peruano no le tiene tanta fe pero yo le tengo fe a Chicho Salas yo le tengo fe a Chicho Salas mucha gente cree que le va a quedar la nómina grande bueno en un campeonato remontando todo entonces si Benedetto pedirá su burrita acá preguntan si Benedetto va a pedir su burrita y se llevo león a ver Chicho es el escaloni de la victoria ojalá se imaginan que Chicho sea nuestro escaloni no mano creo que es pedir mucho si este plantel de Alianza fracasa tu tristeza será nivel pero Australia no nada va a ser nivel pero Australia en el fútbol nada excepto que Perú volvió a ser eliminado el siguiente repechaje probablemente sería un nivel así ahora este bueno ya hablamos de de la U rápidamente empataron 0 a 0 ¿no? si ¿quién fue quién fue miembros faltan para poder poner más emojis a ver déjenme un ratito que chequeo quiero ver si hay espacio para poner más emojis a ver un momento bueno debemos de ser el único que tiene un escudo de Manucci sí sí y sí y sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver maldito sea el que llegue a este sitio de mierda oye si gracias a eso 90% de suscriptores de tu canal ¿qué 90%? todos los suscriptores que tiene Yol son por este canal y se llevó a 80 personas de tu comunidad oye escucharon no lo vean más a Yol ha escuchado cómo va a subir a la gente no lo vean más a Yol por cagón encima se estuvo rajando de los socios cuando estábamos comiendo ceviche a la mierda se acabó se acabó se acabó se acabó el canal oye espérate no vamos a liar de lo que estábamos diciendo en la ¿cuántos faltan? nos faltan 13 13 miembros más para poder poner nuevos emojis 13 miembros más 13 iba a decir no 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 me regalé me regalé me regalé les agradezco les agradezco escúchame dormí dormí les agradezco les agradezco no haberlo les agradezco no haberlo hecho gracias gracias hermano era muy fácil pocas veces pocas veces han sido respetuosos les agradezco faltaba yo iba a decir con el mío alcanza faltan faltan 12 faltan 12 más 1 para poder meter más emojis 12 más 1 12 más 1 les agradezco no haber hecho el chiste más fácil porque me regalé reconozco reconozco que me regalé reconozco que me regalé me puse en bandeja ya está lo reconozco más de una vez más de una vez sí sí lo dije dos veces reconozco reconozco que me regalé si lo decías a la tercera weón a la tercera yo ya no soportaba bueno ustedes se imaginan cómo ha estado Galvez en su casa así rojo a punto de estallar como escúchame Galvez estaba como Toretto weón cuando la roca lo está ahorcando así soportando bordaste la lengua para no decirlo lo dijiste una vez lo volviste a decir y era como ¿qué fue? que no la no se puede poner un foco de un color y el otro de otro sí no no sí 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 así que a mejor para que cuando salga a la alianza la ancha fano sabía que cancelaron la noche de ¿cómo se llama este equipo? Binacional Binacional sí Binacional sí cancelaron ah sí porque está pasando un Juliaco aún a ver señor este yo no lo quiero decir fano lo está haciendo con un gesto fano fano está hablando a fano a fano no le importan los acontecimientos en Puno pues man ala qué mala no le interesa pero este es man a ver la noche de Binacional mano yo de los mano ¿cómo te fijas? para que dos para que dos niños con su camecita ni siquiera es de Binacional es de Sporting Cristal es de Cristal hermano se están yendo a la mierda se están yendo a la mierda mala no no para estéril se están yendo a la mierda mal estoy hablando en serio se están de quemar la casa la casa es un congresista hablas huevadas hermano hermano han intentado volver a tomar el reporte hoy día pero eso qué chucha tiene que ver con la noche de Binacional no pueden hacer nada no pueden hacer nada primero mejor di que han quemado la casa claro creo que podrías empezar diciendo podrías empezar diciendo oye han quemado la casa del congresista y por eso y por eso no van a jugar la noche de Binacional que tú arranques diciéndome mano no van a jugar la presentación de Binacional Fano se burla de los eventos acontecidos en Juliata no tengo nada más que decir insensible racista no racista o directamente insensible acá Dilan Andrés Erick Guamán mal partida solo le faltó poner su N y pone a chucha su jato del congresista que era en el estadio de Binacional yo creo que podríamos hacer algo para relanzar el público si 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 escuchame a ver Galvez por favor estábamos hablando de la maldición ok yo propongo yo propongo que en Twitch yo te propongo un gato y sacrificio no oye oye este es un momento señor pastor oye mano mano eso cuenta como ritual satánico oye 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 hoy más que nunca necesitamos un Galvez skills and tricks 2022-23 eso no puede continuar así hermano es el segundo directo era bro era bro era bro señor a ver a ver a ver hermano querías Janluca Janluca tú querías material hay material si no lo haces tú lo va a hacer a los Galvez el primer directo quería sacrificar un hincha de cristal es cierto a ver a ver a ver